Vamos a empezar a bailar, esta noche a la fiesta es el sonido, Mazzle Boy, que se abra la lona Vamos a empezar a bailar un tema que dedicamos en esta noche, para mi chavo Charlie, que el amor de su vida, esta noche para Jenny, vamos a hablar Mazzle Boy Mazzle Boy Aquí iniciamos, llegó el famoso Charlie, toda la planta de ruta, Charlie, no palitas, la famosa gapa, niños de la Maxi, sonido, 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 sonido Esa noche la calidad del sonido es delio, para tus oídos, al grito de guerra, Mazzle Boy ¿Qué encuentran, chico? Todo en el terramo, blus, cano, música, lasco, cuantos en la Roma, las 16, siempre más en el gol, y dices, más, 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 más de vos ¿Cuánto de amor? La banda de Algonzón Hola mi compadre Cala Que paz descanse Esta toca no es dedicada Para Cala Allá deseamos Masterboy Producción es Carita J6 Llegó el internacional Rale Masterboy Discos en Papi Angelitos MK07 Ya vamos Danisa José Germánul Codalaipa Churros de largo Esa noche la noche es su vida Rubí Segundo aniversario San Felipe Santiago El Fallo Once Te Amo Amor, amor, amor San Nicolásito Marlitos Mika Cesar Chucho Chosvila Esa noche dice Siempre más de Masterboy Vamos a hablar El famoso balo Interfablos de clasera Suena Masterboy Suena Masterboy Suena Masterboy Suena Masterboy Masterboy Que suena los amores Baja Baja Ante lo previo Es en acción Que cuena hermosa reina Con la gente de Toluca Esa noche para Jesse La tierra Salud para la buena Ya llegó la hermosa Ya llegó la hermosa Y Anita Ese pasa Oye caroñeros de la Rusia Masterboy Colombianos Toluca Conceptos Somedero Malditos Alarbo La banda Esquilluca Oye chonqui Viejo chumba Chilango El famoso tiniebla 525 Llego la potencia San Antonio Salas Huerta Angelitos Martelitos Revolución Hombros Oye dedos Siempre Másterboy Cuánto rito No Másterboy Másterboy Soluca Angelitos Semeca Se lo siente Que llevo En mi sesión Con madreja Chicas Están Bellas y hermosas Hermosas Lisi Buenas noches Zapo Chetos Pollo Mario Dejele misterioso El Samoso Sol de Muñeca Rubones Organización S.T.A. Venga Daniel Gocuche Los Coblanas Bayón Nueva York Para Monchirra Producción Espegato Paz Niños Verdes Deña Blazer Esa noche El Amor Niños C.C. Cariños Angelitos Listo El Tiojo Soluca Siempre Contigo El famoso Perro C.B. T.O. La Cauna Famoso Terry Niños Galaxy Esco Zongato Lo Hermoso Chepi Venga Y Hermosa Terry Niños Sin Amor Másterboy 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 Escucha Allá Prince S.T.A. Hermosa Lucy Todos los Camisón Primero Paso Los 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 Esa noche los voces, Mari Por los polos